Vuelvo a aclarar que no soy yo la que baña, la que, digo, se baña, sí, se me baña La que baila en el caño, baño, baila, caño, sí, me confundí Me encantó, dice, bailas hermoso Sí Dice, te voy a decir que la verdad, Peliculeo me gusta demasiado Y tenía miedo de que este remix no me guste Pero es alto remix, Casu Todo lo haces bien, ojalá yo todo lo hiciera bien Pero gracias Antonella Arizmendi Te quiero mucho, Antonella, ¿eh? Todavía no lo voy a entender si la stripper que está en el poli es Casu o no De cualquier manera me gusta Exacto, totalmente indiferente Pero qué joya acabo de ver, dice esta persona No entiendo por qué Casu está tan infravalorada en el reggaetón Yo tampoco No, mentira No me siento infravalorada, de hecho Si esto estuviera infravalorada Ningo Flow, Randy, Del Aireto Ya Tinguiven no hicieron una canción conmigo ¿Me entendés lo que te digo? La cosa, la cosa que me emociona Con su nombre, con su apellido Sí, pero, pero escúchame algo Escúchame Nos sacaste este tema con estas leyendas Los mejores del genio Confirmo Confirmo Decreto El mejor Vinis Nunca antes visto En el reggaetón En Argentina Ojo No es fácil Me morí Sí Muy bomba Hay muchos comentarios Brasileros Quiero decir que amo Brasil Que amo la música brasilera Me encantaría aprender a cantar en portugués Digo Te canto unos temas en portugués Ojo Yo Te canto unos temas en portugués Digo No No míos Porque Ese es el problema Que estaría bueno que sean mis temas ¿No? Me gustan mucho Muchos artistas De allá Luis dice Perdón por la ignorancia Pero ¿Quiénes aparecen en el remix? Luis Andate Andate Luis Esas preguntas Andas Andas Saría Volar Volar Brasil Yo te amo Brasil Sé decir más cosas Iván Ojo Me puedo comunicar en portugués Es un poco chistoso Pero Igual que cuando me comunico en inglés Peor De chistoso Yo sigo leyendo los comentarios ¿Cómo así? Estaba esperando que saliera Nodal Ja 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 Es broma Dejo Se podrían sorprender ¿Eh? Mi novio es Bastante versátil Pero cada carancho a su rancho Ey car*** A su que sexy Este también debe pensar que soy yo la que baila Dice Me pusiste a bailar Que bien Dice el que se detuvo a leer esto Que Dios lo bendiga Debe ser un pastor Le damos las gracias Rompieron Che boludo Que clase palo Ah ¿Vieron que Randy dice? Che boludo Che boludo Que clase palo Che capo Vine a Justin Quiles hace un tiempo Fui a verlo Canté con él O veo Encima me canté todo el show Es Justin Increíble Es uno de mis artistas favoritos Después de De toda la época del reggaetón Como más old school Más Más viejo Apareció Justin Y Cambió todo Trajo algo increíble Y hoy Todo el mundo Todos Los que cantan hoy Y hacen cancioncitas Aprendieron de este señor Lo puedo No tengo pruebas Pero tampoco de dudas Hagan que se viralice en TikTok Que difícil Porque la Julieta No sabe hacer challenge No entiendo Por qué no bailaste vos en el tubo Es un deporte Bastante de riesgo El tubo Extraña bañengo Dice Casu te amo Qué buen Rimi Se prendió todo La 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 Todo el mundo Muy contento Acá dice Casu no está infravalorado Porque es Porque en Argentina Es la jefa Te quiero Caterin Pero mira que lindo Ustedes no se preocupen Nunca tienen Que Preocuparse Por Porque si te valoran Si no Acá estamos todos En el mismo En la misma movie Hacemos música A veces nos va bien A veces no tanto A veces Nos va Regular Regular No llega al cuarto Te pone ansiosa La puta para la coja Pero es que es romántico La temo en el ántico Un par de sueño Un par de roja Un par de cántico Yo no sé maría Pero es que no manía Cada puta Que sos Andá 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 buscar Andá buscar Andá buscar Carazo No necesita Hacer fictos Para que se peguen Sus temas Tal vez Si lo necesito Pero no lo haré Hijo Bueno Loco Son las 22 36 Tengo hambre Mi perro No para de Chillar En si No es un perrito Es un De un perrote A ver Jack Say hi Say hi Say hi Estúpido Say hi Que cosa más bonita Ay 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 Que bebé Más lindo Ok Ahora sí Muchas gracias Mi gente Por haber compartido Este momento Conmigo Acuérdense De todos los datos Que les di Que fueron Datazos Nos vemos Pronto ¿Dónde? No sé A un lado Besitos Besitos Altyazos